¡Viva Venezuela libre! ¡Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero ratificar el compromiso inquebrantable que asumí el 28 de julio con ustedes! Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas del Consejo Nacional Electoral que así lo impidió. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar los esfuerzos por la restitución de la democracia y la libertad en Venezuela. La voluntad del pueblo expresada el 28 de julio tiene que ser respetada y lo haremos respetar. María Corina y yo les aseguramos que esta lucha que iniciamos continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos, hasta el final. Agradezco al Gobierno de España por brindarme apoyo y cobijos a mí y a mi familia en estos días hábitos. Compatriotas, no desmayen que no los desprongen. En primer lugar, las proposiciones no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela. Se vota en sus propios términos. Empezamos la votación. Gracias. 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 Votos emitidos 342. Votos a favor, 177. Votos en contra, 164. Abstenciones, 1. Se aprueba esta proposición no de ley. Tenemos que suspender un minutito porque mi sistema de votación no está funcionando. Lo siento. Gracias, señora Presidenta. Señorías, hace 10 años tuve el honor de subir por primera vez a esta tribuna. Lo hice para exigir la liberación de los presos políticos en Venezuela. Dos de esos presos nos acompañan hoy, Antonio Ledesma y Leopoldo López. Y representantes de todas las fuerzas democráticas y diputados y activistas de los derechos humanos y víctimas de la persecución y hasta de las más viles torturas. Y también está hoy aquí Carolina, hija de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela por inviolable mandato de las urnas. Señorías, nuestro afecto, nuestro apoyo y nuestra bienvenida. Señorías, las razones éticas para apoyar esta iniciativa son evidentes. Pero reconocer la victoria de Edmundo González es también un imperativo estratégico. Sobre todo después de la operación diseñada por la dictadura, organizada por Zapatero y facilitada por el gobierno de España, por la que ha tenido que salir de su país entre chantajes y coacciones. Dicho por Oliver Goldsmith, lo que es moralmente falso no puede ser políticamente verdadero. Dicho por mí, lo moral es lo eficaz. Les daré 10 razones para reconocer a Edmundo González. Primera, porque es la verdad y la verdad importa. Sin verdad no hay democracia, sin verdad solo hay ruido y furia, narrativas, relatos sin combate. Maduro pretende imponer una mentira mediante la fuerza, pero todos sabemos que Edmundo ganó con el 67% de los votos porque así lo acreditan las actas que recogieron los ciudadanos en un ejemplo conmovedor de militancia democrática. Esas actas son un símbolo de la batalla por la restauración de la verdad en la vida pública. Despreciar lo que dicen, que Edmundo ganó, es un atentado contra la realidad. Es alentar la posverdad que están corcamiendo las democracias contemporáneas. Segunda razón, porque la soberanía del pueblo es sagrada. Sí, también la venezolana. ¿O es que el voto de un venezolano vale menos que el de un español? Reconocer la victoria de Edmundo González es impugnar la condescendencia de quienes trata a Venezuela como un pueblo de segunda. Es afirmar el principio de soberanía, médula del sistema democrático. Y es evitar un precedente diabólico que habilitaría cualquier aspirante autócrata. Sí, también aquí. Tercero, porque la voluntad popular ya expresada en las urnas es el único punto de partida legítimo para la transición. La dictadura agita el fantasma de una guerra civil y dice que la salida de Edmundo asegura la paz. Delce. No, en Venezuela no hay dos bandas armadas. La agresión es unilateral. De hecho, ni siquiera hay dos bandos. Hay un pueblo reconciliado en sus ansias de libertad. Ahora solo falta que una casta corrupta y criminal se reconcilie con la realidad de su derrota. Para eso sirve esta iniciativa, para impulsar la transición, para que ese abrazo entre venezolanos alcance también a los exiliados. Cuarta razón. Porque frente a la represión solo funciona la firmeza. Y por favor, no llamen más inteligencia al apaciguamiento. Fuente de las mayores calamidades de la historia moderna. Los informes de la ONU describen un robo electoral a mano armada. Torturas, detenciones arbitrarias, niños secuestrados, vejados, maltratados. Pero el gobierno arrastra los pies y el señor Borrell dijo que hasta enero hay tiempo. Los secuestrados no tienen tiempo. Los perseguidos no tienen tiempo. Los niños no tienen tiempo. Edmundo González no tenía tiempo. Fue víctima de una cacería totalitaria. Y hoy engrosa la lista de exiliados. Ahora el señor Sánchez lo llama héroe y dice que no lo abandonará. Héroes son todos los demócratas venezolanos. Edmundo es algo más. Es el electo por los héroes. Y no reconocerlo es abandonarlo. A él y al pueblo que lo votó. Lo que está en juego es más que el destino de un hombre. Es la vigencia de un mandato y lo vamos a defender. Quinta razón. Porque ni siquiera la izquierda merece este descrédito y que lo diga yo. Pregunto, ¿es Maduro de izquierdas? Hay una izquierda tuerta que solo ve dictaduras derechas. O que piensa, Maduro es un dictador, pero al menos es nuestro dictador. Al blanquear a Maduro se ensucia a sí misma. Aprendan del señor Boric. Ha dicho, Venezuela es una dictadura. No hace falta ser un politólogo, basta con ser un demócrata. Y añadió, es posible y necesaria una izquierda que respete los derechos humanos sin importar el color de quien los vulnere. Sigan su estela, entiendan que lo moral es lo eficaz. Lideren el reconocimiento de Edmundo González en Europa, porque además el consenso no es excusa. Es decir, lo rompen para reconocer el Estado de Palestina, ese consenso, pero no para reconocer al presidente de Venezuela. ¿Por qué? Sexta razón. Porque el cinismo no merece premio. Señorías del PSOE, su enmienda es inaceptable. A Edmundo lo despojan y a Zapatero lo encumbran. ¿Qué digo? Lo hacen un héroe. El señor Zapatero mantiene desde hace años una relación de intimidad antidemocrática con Maduro y su corte criminal. Zapatero es todo menos un mediador. Siempre ha utilizado el diálogo para dar oxígeno a la dictadura. Invoca el bien para perpetuar el mal, que es la máxima inmoralidad. Séptima razón. Porque Venezuela afecta a toda América Latina. Lo dijo bien el representante de Uruguay ante la OEA. Ha dicho, ¿qué creen ustedes que están haciendo 8 millones de venezolanos diseminados por todo el continente? ¿Turismo? ¿Y qué pasaría si la dictadura se perpetuara? Una catástrofe humanitaria y regional. Octava razón. Porque de Europa se espera una mínima coherencia. El señor Álvarez congregó a sus colegas europeos y juntos decretaron que no ganó Maduro, pero tampoco la oposición. La verdad no es el punto medio entre dos versiones. La Navidad no es el 1 de octubre, pero tampoco es el 15 de noviembre. Así mueren las democracias. Novena razón. Porque Venezuela es un frente en la defensa del orden liberal global. No es casualidad que Putin, China e Irán apoyen a Maduro. Son aliados contra todo lo que defendemos y lo primero, la libertad. Reconocer la victoria de González es tan urgente como defender la integridad territorial de Ucrania, la misma causa, el mismo combate. Y décima razón. Porque España tiene una responsabilidad histórica y moral. Fuimos madre patria y hoy somos nación hermana y bisagra con Europa. Pagamos el coste de la indiferencia internacional ante nuestra propia dictadura y queremos para los venezolanos lo mismo que para nosotros mismos, democracia y libertad. Señorías, elijan. Con la verdad y la democracia o con la dictadura y la mentira. Nada celebrarían más en el búnker de Miraflores que el rechazo a esta iniciativa y nada debilitará más a la tiranía que su aprobación. Mi profundo agradecimiento a los grupos que han anunciado su apoyo. Y acabo ya. Sé que son horas difíciles para los venezolanos. Horas de angustia y de zozobra. Y sin embargo, mientras haya un solo venezolano dispuesto a seguir levantando la bandera de la libertad, mientras haya un solo venezolano dispuesto a jugarse la vida por la democracia, mientras haya un solo niño dispuesto a coger el relevo, habrá esperanzas. Y hay muchos. Vaya si los hay. Podrán quebrar a un hombre, a cien, a mil, pero jamás podrán quebrar la causa. Ni tampoco a una mujer inquebrantable. María Corina Machado. Una mujer a la que el movimiento feminista, si no fuera tan sectario, levantaría un monumento. La más valiente, la heroína del siglo XXI. Llámela así, presidente Sánchez, desde China, y trabaje para que el 10 de enero Edmundo González Urrutia jure su cargo y quien salga rumbo al exilio sea Nicolás Maduro. Y a todos los venezolanos, también representados, querida Carolina, por favor, transmíteselo también a tu papá, les digo hoy, solemnemente, la dictadura no encontrará como aliada la indiferencia española. Vuestra causa es nuestra causa. No hay fronteras morales ni ideológicas. Nunca os hemos preguntado si sois de izquierdas o de derechas, de centro o de la nada, porque es irrelevante. Esta es una batalla entre la civilización y la barbarie, y la liberaremos hasta la liberación definitiva de Venezuela. Sí, señorías, hasta el final. Muchas gracias. 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 He comprobado que usted no me pregunta por nada de esto. De alguna manera reconoce que España está viviendo un momento dulce. De Venezuela hablamos en la segunda intervención. Gracias. Gracias, señor ministro. Señor Tellado, cuando quiera. Gracias, señor ministro. Señor Tellado, cuando quiera. Señor Bolaños, esto es tan frívolo como su vídeo de este verano en el peluquero. Se ve que el espíritu de Mojácar no ha conseguido hacer en usted absolutamente nada. Pero la realidad sabe que es su intervención. Es una falta de respeto absoluto a los venezolanos que sufren la represión del régimen de Maduro. Una falta de respeto absoluto. Explíquenos y díganos la verdad por qué ustedes prefieren una dictadura de izquierdas antes que un gobierno democrático distinto. Díganos la verdad. ¿Hay líderes del socialismo español corrompidos por la narcodictadura de Maduro? ¿En la acción exterior de España está comprometida por los intereses del expresidente Rodríguez Zapatero? ¿Por qué no contestan a la verdad? Señor Bolaños, desde el Partido Popular le exigimos que dejen de hacerle el juego al socialismo genocida del señor Maduro. Dejen de respaldar la represión que están viviendo muchos venezolanos en este momento. Edmundo González no es solo un héroe, como dijo Pedro Sánchez el fin de semana. Edmundo González Urrutia es el presidente legítimo de Venezuela. Y eso es lo que el gobierno de España debería respaldar en Europa y en el concierto internacional. Lamentablemente ustedes, cuando tienen que elegir entre una dictadura de izquierdas y un régimen democrático de un color distinto, siempre se ponen del lado de los dictadores. Lamentable gobierno al que usted representa. El espíritu de Mojácar se ve que no ha cambiado a un ministro que viene aquí a instalarse la frivolidad en vez de hablar de los asuntos serios. Está usted a la altura de su jefe. Gracias, señor Tellado. Señor ministro, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Tellado, cuando quiera vamos usted y yo juntos al peluquero. Esto no hay ningún problema. Estamos, estamos, estaríamos encantados. Mire, vamos a hablar de Venezuela. La posición del gobierno de España, señor Tellado, es la posición de la Unión Europea, de Naciones Unidas y de los observadores internacionales que estuvieron allí presentes en las elecciones. Que es que tenemos que conocer las actas para, con transparencia, saber cuál fue el resultado electoral. Esa es la posición del gobierno de España. Por tanto, entiendo que quien tendrá que explicar su posición es el Partido Popular, que no corresponde ni con la de la Unión Europea, ni con la de Naciones Unidas, ni con la de los observadores internacionales. Esa es la respuesta. Mire, lo que ustedes están haciendo demuestra, primero, que el gobierno de España está en el lugar adecuado con los derechos humanos, con la integridad, con la seguridad de los líderes opositores. Y, segundo, demuestra también la desorientación que tiene el Partido Popular en política exterior. Hace pocos días, el señor Feijó, su líder, decía que el gobierno de España tenía una connivencia insoportable con el dictador Maduro. Y la señora Ayuso decía que por qué no dábamos asilo al señor Edmundo González. Bueno, pues ya está hecho. ¿Por qué no piden ustedes disculpas al gobierno de España y al presidente Zapatero por la posición que están teniendo? Yo comprendo que ustedes han quedado muy mal, pero permítame decirle que el gobierno de España ha quedado bien con la democracia y con Venezuela. La siguiente pregunta, la fórmula, el diputado, por favor, un poco de silencio. María González Machado y miles, millones de venezolanos, su causa es la nuestra. ¡Viva Venezuela libre! Gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra la señora Valido García, también por un tiempo de un minuto. Señorías, me falta tiempo para describir lo que significa Venezuela para los canarios y para las canarias. La octava isla, como la conocemos, el hogar de miles de compatriotas durante décadas, el lugar al que tuvieron que emigrar para poder salir adelante cuando nuestra tierra no se podía prosperar. Gracias a todos ellos, porque de su trabajo, de sus aportaciones, se beneficiaron y mejoraron muchísimo de nuestros pueblos. Un grandísimo intérprete canario, Braulio, dice en una de sus canciones, más cerca Caracas que está Pamplona, más cerca La Habana que Barcelona, así lo sentimos, así de cerca nos sentimos los canarios. 58.000 canarios viven en este momento en Venezuela y nos piden ayuda y nos piden apoyo. Y Coalición Canaria, esta gente votará que sí. Y votará que sí, porque nos preocupa muchísimo que esto termine degenerando en un enfrentamiento civil, porque es lo primero que tenemos que evitar, porque debemos exigir transparencia, porque debemos exigir diálogo. No se puede pasar por encima de la voluntad del pueblo de Venezuela. No podemos seguir asistiendo a esos titulares que dicen la democracia se exilia. Qué triste. Nosotros como país democrático no podemos permitir ese escenario. No debemos ser impasibles en esta situación. Los derechos e intereses legítimos del pueblo venezolano no pueden seguirse ignorando. Y señorías, la paz y la prosperidad de Venezuela deben estar lejos de los cálculos interesados de los partidos en esta Cámara. Venezuela no se lo merece. Muchas gracias. Venezuela no se lo merece. Gracias.